Yo me le pedo y no le dije ni hola, la voy perreando y parece que anda sola Le dije prenda y la baby no es rola, es una matadora como Manny a la cola Me controla, dos shots y se enciende si no sabe aprender porque ella abandona En la disco le dice la abusadora, señorita yo te quiero a ver perrear La noche está pa' un fili pa' bellaquiar, si tú te pelas yo te voy a darle mami hasta abajo, no te hagas de rodar Señorita yo te quiero a ver perrear, señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear hasta abajo de ti, me voy a drogar Baby P-E-R-R-E-A-M-E, no tengas miedo que yo suba en la pared Mmm, ese chistro se te ve muy delicioso, my goodness Y yo me prendo, tú pa' atrás y yo aquí recibiendo Ese culo ni con reverendo lo reprendo Ya quiere conmigo y yo la tengo, dale piloneo mami que de ti yo aprendo Si miras así, yo no sé si voy a poder aguantar esta cara, vámonos de aquí Que tú me traes loca, yo quito y tu cuerpo me insista así Ma' yo quiero verte, guayal, guayal, encima de mí Mami, ¿qué hice? Tú lo haces ver Señorita yo te quiero a ver perrear, la noche está pa' un fili pa' bellaquiar Si tú te pegas yo te voy a darle mami hasta abajo, no te hagas de rogar Señorita yo te quiero a ver perrear, señorita yo te quiero a ver perrear Señorita yo te quiero a ver perrear hasta abajo de ti, hoy me voy a drogar Yo no te voy a rogar, pero qué rico es guayal contigo Siento tu respiro, siento tus lápidos perriéndote Mami, despuérdate, vino y sabes que después de las 12 va a salir el vampiro Exótica, se pone erótica, le mete a la boca con agua tónica Loca con el reggaeton y la electrónica Baby, cojamos una borra que era histórica y pides que hay, siempre en high Te estoy guayando hace rato y ya tú tienes dos strikes Ese culo es mío desde la high Si miras así, yo no sé si voy a poder aguantar esta cara Vámonos de aquí, ya tú me traes loca, yo quito y tu cuerpo me insista así Mami, yo quiero verte guayal, guayal encima de mí Mami, ¿qué dice? Si tú lo haces ver Señorita, yo te quiero volver a rear La noche está por Philly pa' bellaquear Si tú te pegas, yo te pillo Mami, hasta abajo, no te hagas de rogar Señorita, yo te quiero volver a rear Señorita, yo te quiero volver a rear Señorita, yo te quiero volver a rear Hasta abajo, no te hagas de rogar Ok, señorita, los que nunca fallan, ¿quiénes son? Yeah, yeah, hey, it's baby Mico W, en conexión con John Mico Yeah, yeah